En comparación a la línea anterior de Sony, este dispositivo llama la atención por su diseño, especialmente por los bordes, aunque cabe destacar que su tamaño no es lo más útil, ya que mide 6 pulgadas. La gran innovación de este teléfono es la cámara, incluso prometen llegar a ser el rey de los selfies. Tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles y una lateral de 21.5 megapíxeles con un enfoque híbrido. Pero seamos sinceros, los megapíxeles no son todo en este mundo. Sin un buen sensor, un buen lente y una buena apertura no se puede hacer absolutamente nada. Es por eso que este teléfono mantiene competencia en el mercado con las cámaras de Samsung, de LG e incluso Huawei. La batería de este teléfono promete durar hasta por dos días, eso sí, se está quedando corta para el tamaño del teléfono. La capacidad que utiliza es la que generalmente tienen los teléfonos de 4.6 pulgadas. En cuanto al software, posee uno pulido, bastante ligero y con una interfaz bastante colorida. Viene con Android 6.0 Marshmallow, tiene un procesador de 8 núcleos, memoria interna de 3 GB y un almacenamiento de 16 GB expandible hasta 220, claro, con una tarjeta SD. En conclusión, este nuevo modelo de Sony es mucho mejor que la línea anterior. Eso sí, el problema va a ser el tamaño. Al ser un phablet no es apto para todo el mundo, pero se convierte en un buen teléfono para redes sociales, para llamadas, para mensajes y sobre todo para fotografías. Música 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 Música